Ahí está Jesús, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Un gusto saludarte, Jesús. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes, noches. Ya efectivamente acá en Durango, amigos, Leonardo, Guillermo y Sofía. Con el gusto saludarles y a sus órdenes, como siempre. Ya te vimos en el festejo ahí, muy contentos, declarando a Esteban Villegas como el ganador. Morena dice lo contrario y dicen que esa es suya. ¿Los números que traen ustedes, Jesús, hacen irreversible esa victoria? Absolutamente irreversible. Los que menos nos dan son 10 en una encuesta de salida. Otra, desde la cera, desde la ceguña, nos da 15. Entonces, pues prácticamente es irreversible. Y lo vamos a ver cuando ya se dé en unos minutos más el conteo, donde se tiene en conjunto las casillas. Y ya, ya, es claro, contundente. Aquí no tiene reverso a este triunfo de Esteban Villegas. Según las... Hola, Jesús, buenas tardes. Según, bueno, los resultados de la encuesta de salida del financiero, aquí está nuestro querido Alejandro Moreno. Bueno, sí tiene una ventaja hasta el momento. Oaxaca y Quintana Roo hidalgo para Morena. Tamaulipas muy cerrado. Y, bueno, ya como veíamos, ganando Teresa Jiménez y Esteban Villegas de la alianza en la que el PRD es parte hasta el momento. Y tú ya lo mencionabas, no se llevan los 6 de 6, como anunciaba Mario Delgado. ¿Cómo los hace sentir a ustedes como PRD y como parte de esta alianza de cara, como ya mencionabas, al 2024? Pues nos hace sentir con mucho optimismo, Sofía, porque está muy claro que a pesar de todas las adversidades contra las que navegamos en estas campañas de la intromisión del propio presidente directamente contra varios de nuestros candidatos de la coalición, incluido desde luego el de aquí de Durango, con la candidata Villano de Hidalgo, reiteradamente de la presencia indebida de funcionarios del gabinete, del gobierno, del accionar, del ejército electoral, este mal le llaman los servidores de la nación al servicio de Morena. A pesar de todo eso, hemos logrado estos resultados. Y aún allí, en donde no hubiéramos ganado, la contienda no fue tan cerrada, perdón, no fue tan aplastante, sino que fue muy cerrada como el gobierno de la oficina. Y esto nos habla de que la coalición va por México, se consolida, está allí como una opción verdadera, como una opción real, y que debemos seguir trabajando en esa ruta, está acreditada que la coalición como una marca ante la sociedad. ¿Qué información tienen de otros estados? Jesús, ya dimos a conocer que en Aguascalientes la candidata de la Alianza, Tere Jiménez, encabeza desde luego las tendencias favorables, ya platicamos con ella incluso, hemos escuchado lo que dicen ustedes de Durango. ¿Qué sabes de las otras elecciones, particularmente de Tamaulipas, donde se abra de resultados cerrados, que estarían dándole una pequeña ventaja al candidato de Morena? No, lo que yo tengo de Tamaulipas, en encuestas de salida, del financiero y de Mitofsky, es que está en empate técnico, pero nosotros arriba con tres puntos, los dos la traen de manera similar. Y entonces, pero vamos a esperar, de gente que en una encuesta de salida, con los márgenes de error, pues es muy aventurado decirles que ya ganamos de manera contundente, lo cierto es que hay que esperar al conteo de las urnas y de las otras entidades, todavía no tenemos nada claro, en Hidalgo, lo que sabemos simplemente es que se cerró de manera fuerte la elección, igualmente sucedió en Quintana Roo, vamos a esperar a que empiecen a hacer el cómputo en las diferentes casillas, en Oaxaca han salido algunos resultados que son aislados, no podríamos hablar de tendencias, porque incluso empiezan a hablar de que los primeros resultados de algunas casillas en municipios lejanos es que el candidato de la alianza CRD-FRI, Alejandro Avilés, gana en esas casillas, pero vamos a esperar, de por toda responsabilidad. Lo cierto es que se confirma lo que ahorita por ahí se comentaba, que estas elecciones fueron, como yo lo llegué a señalar, a vaticinar hace apenas unos días, de pronósticos reservados, y que eso... de...